Solo un ala sin fuselaje. ¿Cómo será el nuevo bombardero furtivo de Rusia? Los bombarderos estratégicos Tu-160 y Tu-95 siguen siendo el principal eslabón de la triada nuclear rusa. Pese a la modernización regular de su diseño, su vida útil es limitada, razón por la cual el Ministerio de Defensa ruso planea reemplazarlos con la prometedora aeronave de largo alcance Pagda. ¿Cómo será el nuevo bombardero de Rusia? En su artículo para la versión rusa de Sputnik el experto en materia militar Nikolai Protopopov intentó responder a esta pregunta recopilando los pocos detalles que se conocen sobre este proyecto secreto. En el Ministerio de Defensa esperan que el Pagda entre el servicio a finales del 2027. El ente castrense ya ha aprobado el diseño de la nueva aeronave junto con sus características y ha firmado todos los contratos necesarios para su producción. En diciembre de 2020 los constructores rusos finalizaron el ensamblaje del primer motor para un prototipo experimental del avión, cuya construcción había arrancado siete meses antes. Si bien se espera que los ensayos de esta pieza clave se celebre en este año, es muy temprano para decir que la producción en serie del nuevo avión empezará en el futuro próximo, destaca el periodista ruso. ¿Qué prestaciones tendrá el nuevo bombardero? Muchos detalles de su diseño siguen manteniéndose en secreto. Hasta la fecha se conoce que la prometedora aeronave utilizará tecnologías furtivas. Los motores más potentes que se instalarán a bordo serán capaces de aumentar la duración de vuelo hasta 30 horas. A modo de comparación, los TU-160 pueden permanecer en el aire durante unas 25 horas sin repostaje aéreo. El Pagda tendrá la configuración conocida como ala volante. Además de hacerlo menos visible para los radares, este diseño permitirá ampliar sus capacidades de combate y mejorar sus prestaciones, explicó a Sputnik el piloto militar ruso Vladimir Popov. No contará con fuselaje como tal, la carga se distribuirá uniformemente por el ala. No habrá equipamiento colgado fuera del avión, las tomas de aire estarán escondidas en su interior y la amplia parte trasera del ala cubrirá los gases de escape calientes. Además, esta configuración permitirá llevar más combustible, munición y equipos radioelectrónicos, destacó el entrevistado. También el Pagda estará equipado con electrónica de última generación con un margen que permitirá a los constructores rusos modernizarla durante varias décadas. De hecho, este enfoque fue adoptado por la aérea desde hace más de medio siglo, y sigue cumpliendo con todos los desafíos que enfrentan, subrayó Popov. Hoy en día para producir fuselajes los constructores rusos utilizan aleaciones novedosas. En las últimas décadas los científicos han avanzado considerablemente en este ámbito al crear materiales compuestos menos visibles y dotados con la mayor resistencia. Estas propiedades son importantes, sobre todo cuando un piloto necesita levantar en aire un avión de varias toneladas, manejarlo y realizar maniobras, sometiéndose a grandes sobrecargas, destaca a su vez Proto Popov. Al mismo tiempo, lo más probable es que el nuevo bombardero sea subsónico y tenga una velocidad de crucero de unos mil kilómetros por hora, alcanzado la máxima que equivale aproximadamente a la del sonido. Al ser una ala voladora, se prevé también que el Pagda no tenga estabilizador vertical. La ausencia de esta pieza hará difícil para la aeronave compensar distintos momentos de cabeceo. Por ello, sus constructores llegaron al acuerdo que el ala volante debería contar con la superficie más grande. Esto permitirá al avión preservar su maniobrabilidad volando altitudes bajas sobre la Tierra. Al mismo tiempo, a una altitud de 20 kilómetros, donde el aire es menos denso, esta configuración creará una sustentación suficiente, explicó Popov. El bombardero será capaz de volar a una altitud extremadamente baja, siguiendo el contorno del terreno para ser emboscadas, así como golpear eficazmente al enemigo desde una altitud de la estratosfera, concluyó Popov. ¿Por qué el mercado de valores de China muestra su mejor desempeño en 13 años? El mercado de valores chino ha mostrado su mejor comienzo de año desde 2008 luego de que el índice XI 300 se disparase un 7,4% en enero de 2021. Los inversores que miran la economía no pierden optimismo sobre su prometedor de venir por una serie de razones. El académico chino Vian Yonksu destaca para Sputnik cuáles son. Ya a principios de 2020 la situación en el mercado de valores chino no era la más favorable. La guerra comercial entre China y Estados Unidos puso nerviosa a muchos empresarios e inversores y la pandemia también agregó incertidumbre. El país asiático fue el primero en declarar cuarentena y adoptar medidas estrictas para detener la propagación del bicho. Gracias a ello, las autoridades consiguieron poner bajo control la situación epidemiológica más rápidamente que otros países. Como resultado, en el segundo trimestre del 2020, la actividad comercial comenzó a recuperarse en China y todos sus indicadores económicos, incluidos consumo interno, exportaciones e inversión en activos principales, volvieron a mejorar con el paso de meses. Ahora no cabe duda de que el éxito de China en la lucha contra la pandemia dio motivos para el optimismo de los inversores. Según el pronóstico de varios entes internacionales, incluido el FMI, la economía china, que a finales del 2020 era la única del G20 en mostrar una tendencia positiva, crecerá en el 2021 casi un 8%. El caso de Tesla. El mercado de valores de China ha estado creciendo rápidamente en los últimos tiempos, incluso algunos indicadores han alcanzado sus máximos históricos. La economía china se está desarrollando mejor que la de muchos otros países, señaló a Sputnik Vian Yongxu, investigador del Instituto Chongian de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China. Ciertas industrias, como la biotecnología y los vehículos eléctricos, son las que muestran mejores resultados. El éxito de Tesla en China confirma esto, e influye en toda la industria. Las compañías como esta hacen que suba todo el mercado de valores, señala el académico. Recientemente Tesla fue incluida en el índice S&P 500. Lo consiguió gracias al amplio mercado chino, considera el analista chino. En un momento en que las ventas mundiales de automóviles están cayendo debido a la disminución del poder adquisitivo, el negocio chino de Tesla ha sido rentable durante cinco trimestres consecutivos. Fue precisamente China la que se atribuyó con casi la mitad de las ventas realizadas por parte de la empresa estadounidense en 2020. Los fabricantes de bienes de lujo lograron sobrevivir al año pasado a expensas del país asiático mientras el respectivo mercado global disminuyó un 23%. En contraste, el de China creció un 48% hasta valorarse en 52.900 millones de dólares. China representó una quinta parte de todas las ventas mundiales de bienes de lujo. Además, en 2020 las autoridades chinas impulsaron agresivamente las reformas para que la economía se abra más al mundo exterior. Por ello, obviamente, el capital global ha sido atraído a China. En general, el crecimiento de su mercado bursátil no es tan significativo a nivel mundial, dado que las acciones de algunas compañías estadounidenses crecieron más rápidamente. Pero ahora mismo la economía mundial no prospera. Naturalmente, en estas condiciones, el capital irá a lugares donde las perspectivas sean mejores, concluyó el experto. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Pekín para apoyar la economía? A diferencia de varios países occidentales que aprobaron tipos de interés ultrabajos para estimular la economía, China sigue aplicando una política monetaria moderada. De esta manera, Pekín logra contener la inflación, lo que es muy importante a medida que el país trata de estimular el consumo interno. Además, la política monetaria más moderada le da a los reguladores chinos más espacio de maniobra en caso de que la situación económica empeore. Y sí, esta estrategia está dando frutos. Al comparecer ante el público en la escuela del Comité Central del Partido Comunista de China, el presidente chino, Xi Jinping, subrayó que es importante que los funcionarios se adhieran a un nuevo paradigma de desarrollo. Esta estrategia prevé concentrarse en el mercado y el consumo internos, mantener el progreso conseguido en la esfera de la economía exterior y desarrollar sus propias innovaciones tecnológicas para lograr independencia de las importaciones. Según un plan de inversiones adoptado en 2020, para 2025 China estudia invertir 1,4 billones de dólares en tecnología digital y la nueva infraestructura. Este plan probablemente explique el interés de los inversores extranjeros en el sector tecnológico chino. Por el momento, las acciones de las empresas chinas dominan en el Índice Mundial de Mercados Emergentes MSCI. En 2020 su participación aumentó hasta el 40%. Los factores externos siguen pesando sobre la economía china. Según Xi Jinping, si bien el mundo está experimentando cambios no vistos en los últimos 100 años, China sale beneficiada de la situación. El momento actual presenta no sólo desafíos y oportunidades, que en general son mayores. Sin embargo, hay varios factores externos que todavía siguen pesando sobre la economía china. La situación sanitaria en muchos países desarrollados, como Estados Unidos y los de la Unión Europea, continúa siendo difícil. Dado que son los socios comerciales más importantes de China, la pandemia sigue afectando las perspectivas de cooperación económica y comercial con el país asiático. Además, Washington no deja de intensificar su presión sobre las empresas tecnológicas. Hace poco el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a sus ciudadanos invertir en las compañías presuntamente vinculadas al complejo militar industrial chino. También está barajando la posibilidad de incluir en la lista negra Alibaba y Tencent, informó la agencia Reuters. Las acciones de estos gigantes valen en conjunto 1,3 billones de dólares. En cuanto a su capitalización bursátil, estas empresas ocupan el segundo y el tercer lugar entre todas las empresas que operan en los mercados emergentes. De hecho, la Bolsa de Nueva York ya le dio la espalda a la orden de Donald Trump cuando abandonó su plan de retirar de la venta las acciones de tres compañías de telecomunicaciones. China Telecom, China Móvil y China Unicom. Cada una compañías de telecomunicaciones. China Unicom. EN Linda, China Unicom. A una compañía de la venta las acciones de la Nóptero del cual hay un ejercicio delità momentaneo que se obvira la cuenta en China. ¿Se puede variar un genuoso delante y el de los que hanabiado? Gracias.